¿Se ve en mi mierda de habitación? Un poco, sí. Pues nada, muy buenas. Hoy es el día 1 del King of Ladder 4, la cuarta edición. Yo he participado en la tercera y ya estábamos participando en la cuarta. Es un torneo de League of Legends, iba a decir hostia puta. De StarCraft 2, parecido al... ¿Cómo se llamaba el del millor, tío? Al solo Q-Challenge, que consiste en subir lo más alto posible durante un periodo de tiempo determinado. Creo que es hasta el día 15, o sea, dos semanas. Estamos a 1 de junio, hasta el día 15 de junio. Subir lo más alto posible en el ladder, sin más. Entonces, creamos cuentas de cero, que aquí ya la tengo lista. Vamos a poner esto por aquí. Ya la tengo lista. Había que jugar 10 partidas contra la IA para desbloquear las Ranked. Sí que te invitaron al plan del Call 4. La cuenta la tenía lista desde hace dos meses. Más de dos meses, porque pone aquí dos meses de la última partida. Vamos a ver la fecha. Esta fue... Bueno, no sale la fecha exacta, ¿no? Sí, pero bueno, hace más de dos meses tenemos la cuenta lista. MMR inicial, cero, entre comillas. Vamos a jugar las placements hoy, que son cinco partidas. Si nos vamos aquí, clasificación, cinco partidas restantes. Veremos cuál es mi MMR inicial. El cual yo he hecho un testeo en otra cuenta. Y me pusieron, creo que fue, 3.600 después de las cinco primeras. Eso es a 10-20 puntos del Diamante 2, directamente. Acabo de ver, justo ahora ha terminado Protocito Stream y he iniciado yo. Y Protocito ha hecho un 17-1 para llegar a Master. En 4.400 DMMR. Si no hubiera perdido, hubiera sido en 16 partidas. Lo que quiero decir... Posiblemente, si gano 16 partidas seguidas, que lo veo altamente improbable, podría llegar a Master. Se supone que debo ganar sobrado las cinco placements. Pero muy sobrado. Bueno, pues el año pasado perdí una. Me bajaron un montonazo del MMR inicial, de como debía haber empezado. Eso, el año pasado me puse nervioso, perdí una. Creo que en vez de casi Diamante 2 de inicio con las cinco placements, como podía haber salido. Me pusieron como Platino 1 o algo así. Y empecé mucho más abajo de lo que debía. Vale. Entonces, Kingdom Ladder 4. Voy a quitar mi horrible carreto un segundo. Kingdom Ladder 4 edición. El reto termina en 15 días 4 horas y 56 minutos. Se ha empezado hoy. Aquí arriba... La web está medio caída ahora mismo. Pero aquí arriba podéis ver los streams que están activos ahora. Yo estoy aquí. Aunque los streams aquí arriba están cambiados. Ah no, mira. Esto lo han arreglado. Entonces, ahora mismo estamos cuatro activos. Somos 30 en el 1 contra 1. Y también hay ladder de 2 contra 2. Yo estoy apuntado con Aresito. Y somos 12 equipos, me parece. 11 equipos. O sea, somos 22 participantes en el 2 contra 2. Yo estoy aquí con Ares. Y de momento no tenemos la clasificación activa porque hay problemas con la web. Así que para hoy no podremos mirar aquí cómo vamos. Yo sé que hay varios. Hay uno ya en Master 1. Protossito ha subido a Master en 2 horas y ha hecho un speedrun directamente. Y hay alguno más que, por ejemplo, Hobbit ya pasa de Master también. Vale, ahora voy a meter cola y va a salir a, yo que sé, Vortex. Game 1, Vortex. A tomar por culo. Que no participa, pero bueno. Da igual, me va a salir. Vale, vamos para adentro. Ni he calentado. Ni he calentado. Mi vida. Tu tierra. Vamos contra el virus de Milei. Ojo. Milei virus. Virus. O Miley virus. Miley virus. Sí, porque mi ley es con... El de Argentina es con ilatina Es MileyVirus O sea que es fan de Miley Cyrus o algo Yo que sé Ah, no, claro Miley Cyrus, Miley Cyrus Dios, estoy retrasado Joder Empezamos bien Puta madre, pibio Me ha costado pillarlo, eh Me ha costado pillarlo, tío Voy a perder Voy a perder, hemos perdido a gente Voy a perder contra un bronce O lo que sea esto No veo nada con el reflejo de la pantalla Ah, todo mal, todo mal, todo mal No pierdas, no pierdas El año pasado estaba en el chat diciéndome No te preocupes, eres mejor, no sé qué Ah, y perdí A ver si se escucha bien la música del juego El juego y demás Porque no quiero poner mi playlist Porque esto Va a ir A Youtube Y me meten Copyright Así que si se oye Va a escribir toda la música del juego Le subo Si se oye Va, eh No sé, avisarme de cositas Y eso Hago Stalker Sentry, Sentry, Sentry O voy más agresivo No sé No sé Este cierra como protosito Ah, tío No está haciendo mal el Billorder O sea Mierda El que lo está haciendo mal soy yo No está haciendo mal el Billorder Yo creo que es este Smurf también No es Platino Ni oro Debería salirme un oro O un platino Este tío no es No es oro Este tío no es oro Voy a hacer alerta No hay tercer pylon Pero no hay segundo Bill No hay segundo Se le ha olvidado el Bill Vale Si es oro Estoy atacando A nuestras ondas Me he cruzado con algo Creo que me he cruzado con dos de estas Y se ha expandido Y se ha expandido A ver, me parece muy bueno Yo creo que tiene un próximo Me enfrento al enemigo A la gloria Que nadie Recuperaremos Ayer Esperamos Tus órdenes Se nota que estoy nervioso Se nota que estoy nervioso Soy mejor que esto ¿Vale? Para la gente que esté viendo el vídeo en YouTube Os juro que soy mejor que esta Es que estoy nervioso O sea, siempre me pongo nervioso cuando hay torneo. Es lo que hay. ¡Me bajas que no lo mato! Sí que, sí que sorrillo. Sí que sorrillo. Ah, como yo. No hacía falta el... cosa. Pero bueno, ya. Ay señor, que nervioso me pongo. Que casi pierdo. Que me había hecho proxy oráculo, que lo había visto. Espérate que voy a mirar el ripple. He dicho, he visto algo por el mapa. Y era su sonda del proxy oráculo. Menos mal que ya estaba muerto el compa. Me he puesto a hacer un proxy robo y cuando me he dado cuenta me había expandido. Soy mejor que esto, lo juro. Para el que no me conozca, que estén viéndome en YouTube por primera vez y no me conozca. Al menos soy diamante 1, pick de MMR, 4215 América. Eso es, a una win de Master. En América el Master está en 4.240. Bueno, pues yo 4215. Creo que... 4.225 llegué. Fuera coñas que me he quemado, ya no tengo gusto en la lengua. Y el que me va a hacer perder la primera partida es... Un puto Master tan pronto, tío. No me gustan los Masters. O sea, los Masters. Los... esto, los random, coño, los random. Joder, la tengo metida muy dentro, eh. ¡Victoria gratis y había un problema serio! ¡Victoria gratis en la transición y había un problema serio! Menos mal... O sea, hubiera ganado igual, ¿no? Pero, os voy a explicar el problema serio. Se me ha olvidado vetar mapas. Y yo, desde que empezó la Season, jamás he jugado ni en Post Jaws, ni en... ¿Cómo se llama esto? ¿Esto es Post Jaws? Eh... ni en Post Jaws, ni en el otro mapa ese guarro que tiene doradas. Espera, voy a aprovechar para... Antes de que se me olvide para banear mapas. Menos mal que se ha salido. Yo baneo Post Jaws, Dynasty... Y... Y Anfion. Sí, es verdad. Anfion al principio de la Season no lo tenía baneado. Tenía baneado Golden Aura. Eh... luego desbaneé Golden Aura y baneé Anfion. Y resulta que mi mejor mapa ahora es Golden Aura. Menos mal que lo desbaneé. Vale, siguiente. Vamos contra... Este ya tiene marquito de diamante. De Jutko Zerg, en Oceanborn. Tengo muchísimo reflejo en la pantalla. Debería bajar la persiana un poco. Ojo, ahí estamos. Los hombres se convertirán monstruos. Ay, señor, que me pongo nervioso. What? Que me salgas. Eh... voy a perder. Qué cosa que no soy tan malo, ¿vale? Que me salgas. Venga, a ver a los grandes. Sí, yo soy malísimo, tío. Yo soy malísimo. No, no me jodas. Empezamos con pul primero. Ah... ¿Por qué me haces esto? Eh... vale, está tarde la pul. O sea, que puedo expandir primero. Creo, ya no sé ni cómo funciona el juego. No tiene gas tampoco, así que no va a ser el all-win de rochas. He movido el este... Cómo se nota que estoy nervioso, macho. He movido el... Creo que está abierto un cuadrado de más. ¿Cómo le voy a hacer el xyloth? Estaba tarde la pull, pero tampoco tanto. De hecho ya hay fervins. Ah, pues creo que al haber movido el este no me tapa un xyloth. Mi vida por ayuda. Vale, vale. Tranquilo. Tranquilo. Quédese a ti. Hoy. Xisal. Ventaro, Tassadán. Somos. Mi meditación ha concluido. Que se haga justicia. Hazar de templar. For tu voluntad. Tú la es a dar. El enorme guía. He parado de hacer huertos. Los primogénitos perseverarán. Recupero. Tengo un grupo de control ahí. Ah, estoy muy torpe. Se nota que necesito calentar. Joder. No hay tercera, ¿eh? Sí, sí hay tercera. No hay tercera. Esto. No hay. No hayena, si tú tienes un deudares. No hay. Soy la voz de Netflix. ¡Suscríbete al canal! Soy la voz de Netflix. ¡Suscríbete al canal! 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 Proxy y Segunda Barraca con Reapers. Los Phoenix Colors son mi mejor estilo. Para mí yo creo que también, pero últimamente estoy probando un estilo de Haas. Que es solo a dos gases, full expansiones, full minerales, full mejoras. Dos forjas que no gusteadas todo el rato y demás. Y es lo que mejor me está yendo. Este tío está a una base. Tenía el grupo de control mal puesto, no estaba produciendo. Este tío está a una base, tiene un Proxy de Barracas, no tiene ni Avan. O eso es que es muy malo, una de las. Estoy exagerando con la doble base, que debería hacer a cuanto antes. Debería centrarme y dejar de hablar. La batalla expresa tu volumen, ¿sí? Esperamos tu foto. ¿A dónde debe? Voy a perder, en serio. Sí, jeje. Investigación completada. No estoy mirando a gas en serio. What? No entiendo nada. Igual es que es malo, además. Tiene un huevo. Vale. No, es que es malo llevar la horra, acá. Parece que simplemente es malo. Sí, debe ser malo. Pero no te vayas hacia el hombro. Bueno, igual estaba muerto. No sé si estoy siendo muy greedy o qué. Joder, pulsar F2. Sí, estoy siendo muy greedy y ha perdido. No tienes suficientes minerales. Mi vida, por ayuda. Mi vida. Están atacando la base. Tengo mi vida. S saturated con tambiões son配. Pero no tienes opposite. Tengo una instla de las sanzas. Me da ni un poco arriba, ¿no? Me da ni un poco arriba, ¿no? Con mi gas. Porque todo mi gas... Tened en cuenta que solo tomo dos gases. Todo mi gas es para las mejoras, pero he golpeado a Stalkers, por si acaso. Todo mi gas es para las mejoras. No sé, ya estoy haciendo poco a poco ahora. ¿De dónde he sacado esta puta sonda, tío? Tengo la mala costumbre en Golden Aura de tomar la base en triángulo en vez de la base que me toca. Un, dos, tres... Un, dos, tres... Un, dos, tres... Mi vida, por allí. Mi vida, por allí. Estoy atacando a vuestras ondas. Estoy atacando a vuestras ondas. No hay suficiente energía. Devuelta a sombras. Estoy aquí. ¡Ya, ya, ya! No hay algunas cosas. Un, dos, tres... ...el tiếnguin no te combinarás para nada. ¿Qué? Vale, me ha muerto F2 No tienes suficientes Números Están atacando a nuestras Ups, el base 3 Voy a defender con esto Estos control 6 Estos Ahí mierda, era control 6 lo otro Ups Hay que tener en cuenta que También con este build Me interesa tradear Tengo Dos bases más que él Así que que gaste sus Steampacks y sus Weas Ay, que me pongo nervioso Macho Control 6 Y ahora vamos aquí Desmarco todos mis nexos Como manda la tradición Vamos a poner a buscar ese 3-3 Debes colocar eso en un cajón de energía No tienes suficientes minerales Estoy aquí En las sombras Mantra una voz No tienes suficientes minerales No tienes suficientes petrol ¿Por qué? No tienes suficientes ¿Por qué? Los, por qué Bestos ¿Por qué? Vamos a poner ¿Por qué? Aquí ¿Por qué? ¡Ok ¿Por qué? Tengo muy poquitos de aids, aunque están haciendo lo que estoy haciendo. Control 6. Control 5. Control 6. Control 5., Control 5. Control 6. Me tra�低 de Hal achieved. Control 6. Dara- los miembros. La flor, ¡vamos! Doble medio, ¿verdad? Sé que me lleva, me está llegando una doble medivac y estoy warpeando aquí. Vamos a transicionar algo, ¿no? Por hacer algo. La doble medivac no sé si se devolvió o... Abrajamos la gloria de la batalla. Todavía sigue andando por los hilos, jodos. Unos pocos colosos, yo creo. Podrían estar bien. Al minuto 15. Colosos minuto 15. Que hay minata. Me casaron nomás, wey. La puta beta. Ah, la beta. El prisma, coño. Hostia. Bueno. Vamos a pulsar el botón del F2 más fuerte todavía. Oh, me trincó. Me trincó nomás. Al final pierdo por estar hueveando como gilipollas. Mi vida. Mi vida. No tiene suficientes minerales. Mi vida, por ayuda. Campo de unidades adotado. No tiene suficientes minerales. Mi vida, por ayuda. Mi vida, por ayuda. Campo de unidades adotado. Hola. Mi buen señor. ¿Qué hace usted? Expandiéndose. No se lo permito. Eso tienes. No hombre, no. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué lo hiciste, wey? ¿Por qué lo hiciste? Anda, vete a tomar por culo. No tenemos, no. Y vamos contra Protoss. Vamos para dentro. Se me ha olvidado comprobar que estoy jugando en Europa y no en América. Por cierto. Como estoy jugando en América... Ay, puta alergia. Como estoy jugando en América... No, sí. Estoy en Europa porque tenía las... Las partidas contra la ira. Vale, vale. Soy capaz de haberme puesto a jugar en América, eh. Soy perfectamente capaz. Yo creo que contra alguien de este nivel todavía vamos a... Abrir a dectadecta. Mierda. Joder. Hablo yo del nivel de los demás. Voy a abrir a dectadecta, voy a hacer algo de daño y ya está. Y aquí hay unos suficientes minerales. Bueno, creo que... A no ser que vea a Proxy. Si me hace Proxy, pues... Defenderemos el Proxy. Sí, bueno. Y eso es Pylon Scout. Puede ser Cannon Rush. He vuelto a pillar dos, tío. Mi precisión con el ratón en la mierda. Es Cannon Rush. Cannon Rush confirmado. Que no pueda construir aquí. Vale, pierdo la senda de arriba. Ese cañón va a subir. No sé si... No. Lo he defendido fatal, eh. Lo he defendido fatal. Lo sabéis. Vamos a buscar... Posibles Proxys secundarios. Estoy atacando a nuestras ondas. Ok. Sabe un TXCOR. He matado a la senda que está Proxy. Y no hay Proxys cercanos por aquí. No tiene hasta, ¿eh? ¡Hijo de puta! ¡Quau! Se expandió. Se expandió, na más. Debería hacer un Proxys o algo así, ¿no? Están atacando a Masi. No creo que tenga nada. Ve, no me lo habían jugado estos recuerdos. Debería... voy a hacer blink, pero... Debería haber hecho blink, sí. ¿Ya no jugaste contra Ledzer? Ah, vale, no es a mí. No, eso. No tiene suficiente. Estoy aquí. No tiene suficientes minerales. Estoy aquí. No tiene suficientes minerales. 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 Vale, ganamos las 5 placements Vamos a ver como me ponen Vamos a ver como me ponen Hemos tenido que defender un canon ruso en esta Que lo he hecho bastante mal Pero, bueno, se ha ganado al final Y me han puesto en 3544 A un punto de diamante 2 Muchos logros y todo lo que sea Me han dejado a un puntico De diamante 2, tío Se ve que el límite para Porque mirad esto Es que es un canteo Se ve que el límite para placements Quizá es una limitación del sistema o algo Es que lo maximísimo que te pueden poner Sea diamante 3 Con este MMR Porque... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!